Gracias, Presidente. Señoría, el que viva directamente las leyes declara la guerra contra la sociedad. El que, sin infringir abiertamente las leyes, las elude mediante astucia, hiere los intereses de todos y se convierte en indigno de la benevolencia y de la estima general. Esto que acabo de leer está en la Constitución Francesa de 1795. Estamos en el siglo XXI y todavía damos vueltas a los problemas. El fraude es un delito y atenta y quiebra el estado de bienestar de un país. En España, la economía sumergida sigue suponiendo casi un 20% del PIB, en buena medida porque faltan medios suficientes para la lucha contra el fraude. Según gesta el Sindicato de los Técnicos del Ministerio de Hacienda, ese fraude es principalmente de grandes fortunas y grandes empresas. Pero que, además, la ilusión fiscal que también compromete el bienestar social sea una práctica amparada por el Estado mediante instrumentos fiscales regulados legalmente y que solo beneficia a las grandes empresas y a las grandes fortunas, supone un drama para el país y da idea del cinismo de los gobiernos y de su poco compromiso para con el resto de la ciudadanía. En palabras de El Economist en junio de 2013, los requisitos fiscales para unos pocos significan mayores impuestos para todos los demás. Según el informe de Intermont-Oxford en mayo de 2015, la evasión y ilusión fiscal traen como consecuencia el debilitamiento y empobrecimiento del Estado, el incremento del esfuerzo fiscal para el resto de la ciudadanía y para las pymes, y la ruptura de la confianza de la ciudadanía con el Estado. Desde luego que apoyamos la reforma de nuestro sistema tributario para hacerlo más equitativamente, al mismo tiempo que se incrementa su capacidad recaudatoria y la lucha contra el fraude, como ejes principales de la política fiscal. En concreto, son dos medidas imprescindibles para mejorar nuestra ratio de ingresos públicos con respecto al Producto Interior Bruto, que en España del 38,6%, muy por debajo de la media europea, que es de 44,9%. Y así aumentar al mismo tiempo el gasto público en general y el gasto en protección social en particular, que actualmente también se encuentra por debajo de la media europea. En concreto, las medidas propuestas en la moción, como la introducción de gravamen efectivo sobre la riqueza, la fijación de una imposición mínima en el impuesto de sociedades para las grandes empresas y la garantía de que no se reducirá la imposición a las rentas más altas en el IRPF, van en línea con nuestras propuestas de incremento de los ingresos públicos. Nos alejamos que por fin el Partido Socialista haya encontrado el camino de la luz y se dirija hacia ella, porque hay que recordarle varias cosas. Que cuando estaba en el Gobierno, el PSOE permitió que las rentas del capital tributasen muy por debajo de la renta del trabajo en el IRPF, que redujo los tramos de impuestos y le hizo perder progresividad, que incrementó el IVA y que eliminó a Panamá de la lista de paraísos fiscales. Además, durante el gobierno socialista de Felipe González, en 1983, se crearon las sociedades de invención de capital variable, la CICAP, la famosa CICAP, aunque es verdad que después se terminaron consolidando bajo el gobierno de José María Aznar. En 1995, también, bajo el gobierno de Felipe González, se crearon las entidades de tenencia de valores extranjeros, las ETV, que hacen de España, en la práctica, un paraíso fiscal para las empresas extranjeras. Y que en el 2009, bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero, se crearon las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria, la SOCIMI, que exime a las empresas de tributar por el impuesto de sociedades, es decir, instrumento para la creación de pantallas tributarias que ni crean empleo ni aportan lo que deben al Estado. Haciendo un símil, y en palabra de nuestro compañero Joaquín Sagazeta, el PSOE es como un violín, se agarra con la mano izquierda mientras se toca con la derecha. Considerando la moción formulada por el PSOE y desde este Grupo Confederal, Unidos Podemos, en Común Poder y Marea, apoyamos la propuesta formulada, pero creemos que es insuficiente, por lo que habría que comprometerla con otra, por ejemplo, en las relativas a política tributaria. Una reforma del IRPF orientada a mejorar la progresividad del impuesto, una reforma integral del IVA ampliando la cantidad de artículos grabados al tipo reducido del 10% y, en concreto, todos los suministros básicos, y también aumentar el número de alimentos y bebidas no alcohólicas a los que aplicar el tipo súper reducido del 4%. La eliminación de la SICAP, la GTV, la SOCIMI, por supuesto, medidas de lucha contra los paraísos fiscales y en lo relativo a la lucha contra el fraude, el establecimiento de un estatuto propio para la agencia tributaria elaborado por los cuerpos funcionariales implicados, elección de su presidente por parte del Congreso con un contrato de programa para un mandato de cinco años y elaboración de un plan plurianual de medidas de lucha contra el fraude. Muchas gracias.